¡Suscríbete al canal! Que no era yo, que no eras tú, fuimos los dos Tal vez te pueda tocar, tal vez te pueda mirar Como lo hacía antes, tal vez te pueda tocar Tal vez te pueda tocar, como lo hacía antes Tal vez te pueda mirar ¿Cuánto tiempo más para despertar? ¿Cuánto tiempo más para decir más? ¿Cuánto tiempo más para convencerme? Que no era yo, que no eras tú, nunca fue amor Tal vez te pueda tocar, tal vez te pueda mirar Como lo hacía antes, tal vez te pueda tocar Tal vez te pueda tocar, como lo hacía antes Tal vez te pueda mirar Tal vez te pueda tocar, como lo hacía antes Tal vez te pueda tocar, como lo hacía antes Tal vez te pueda asfixiar Tal vez te pueda mirar Tal vez te pueda tocar, como lo hacía antes Tal vez te pueda mirar Tal vez te pueda mirar Tal vez te pueda tocar, como lo hacía antes Tal vez te pueda mirar Como lo hacía antes ¿Cómo lo hacíamos antes? Gracias por ver el video.